El Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 39 a 56. El Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 39 a 56. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide bausillos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fiesta importantísima la de hoy, la visitación de María a su prima Isabel. Misterio de grandes proporciones. En primer lugar, nos trae un ejemplo maravilloso. María va a visitar a su prima Isabel. Va a visitarla para felicitarla, pero fijémonos bien, termina el Evangelio diciendo y María se quedó con ella tres meses. O sea, María va a ponerse al servicio de su prima Isabel para que ella pueda pasar bien aquel periodo de gestación y de alumbramiento. Divina partera la ha llamado un autor, es María, porque fue precisamente para ayudar a su prima Isabel en aquel momento importante cuando va a alumbrar a Juan el Bautista. Y ella va como humilde servidora, humilde sierva, divina partera. Ella siempre dando vida, ella siempre iluminando la existencia. En segundo lugar, este Evangelio nos trae el himno más maravilloso puesto en boca de María, el Magnífica, donde María, a pesar de que está de sierva, a pesar de que ha tenido que ir en fuerte caminata, a pesar de que vais a trabajar, de que va a estar allí en medio de una casa con inmensos trabajos, ella canta la maravilla. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él nos ha mirado con bondad, con inmensa gracia. Es el canto mariano, es el canto que María hace para que nosotros aprendamos a cantar como ella las glorias y los bienes que Dios hace con todos nosotros. Por eso, entonces, que nosotros, hoy, a imitación de María, seamos presurosos en servir a nuestros hermanos. ¿Cuántos hay abandonados por nosotros? Pues acerquémonos y démosle ese mensaje de luz, de amor, de alegría y de paz. Volvamos a tener ese encuentro que es gratificante y hermoso. Y sigamos cantando las grandezas de Dios. Hoy queremos hacer también alusión a una comunidad mundial que tiene monasterios contemplativos de clausura total, los monasterios de la visitación, que precisamente quieren entonces estas hermanas uniéndose como María y su prima Isabel para juntas cantar las alabanzas de Dios y servirse mutuamente para servir a los demás. ¿Qué grandes son los misterios que nos presenta el Señor? Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.